Bueno, ahí está. Ay, acá estamos. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Buen día, acá estamos con Marian. Vamos a hacer algo diferente, que es lo que vienen pidiéndonos hace bastante, Marian. Sí, eso sí. Porque nos lo vienen pidiendo, así es que bueno. Todos preguntan, ¿por qué una? ¿Por qué a otra? ¿Por qué comparten el pedido? ¿Quién es Marian? Me decían, viste que vos escribiste también. ¿Quién es Marian? Bueno, ella es Marian. Y para las que siguen a Marian y no me conocen, yo soy Analia. Bien, somos dos consultoras de Mendoza. Justo somos las dos, Zafiro. Sí, también. Y compartimos pedidos acá, así que les vamos a traer un pedido de ciclo 8, Marian. Acá está. Fijate vos, ¿cuántos puntos son? Son 662 puntos, así que hemos llegado a... Dos cuotas, sería. Para hacerlo en dos cuotas, siempre la misma estrategia de hacerlo en dos cuotas, porque es carísimo si lo hacemos en una. Y lo pedimos el 16 del 5. Y hoy es 31 del 5. Y llegó ayer. Bien. Nos hemos juntado para hacerlo, y para que ustedes nos conozcan, porque a veces yo hablo de Anita, han hablado de Marian, y no nos conocían, entonces ahora estamos acá, la rubia, como yo le digo, la morracha. Acá estamos, la rubia y la morracha. Desde un lugar espectacular, porque estoy viendo la casa de Marian, con una vista de la montaña, que no tienen una idea. Miren, increíble. Marian le ha mostrado en algún video, la vista de acá. Es espectacular. Cuando nevó, se veía todo blanco. Increíble. Qué bonito, qué bonito. Bueno, Marian, acá está la primera cajita. Bueno, empezamos con la cajita número 1, del ciclo 8, que viene con bastantes novedades, vamos a ver si viene todo. La vamos a abrir y después la bajamos para que la... Sí, para ir bien. Ahora se vea, porque si no, no se va a ver. Es la misma. Ah, vos tenés esa estrategia, que me encanta hacer eso. Sí, yo después me había visto, rácataria, pero si no era un tío, ya estaba. Ay, qué bonitas cajas que estoy viendo por acá, Marian. Mirá. Sí, el nuevo packaging, por lo que ya había visto en otros videos, está el nuevo packaging, que está excelente. Miren lo que es esto. Está hermoso el packaging de los jaboncitos. Qué color. Yo venía en promoción, una promoción súper buena, pero estaba lindo también en promoción. Acá tenemos... Y acuérdense que como tenemos tres cajitas, puede ser que algunas cosas aparezcan acá, otras aparezcan en la otra caja. Claro, pues son tres cajas. Y esperamos que no nos falte nada, porque por ahí... Todo puede pasar, como yo les digo, estamos en Argentina, no lo entenderían. Eso puede pasar acá. Pasa todo. A mí esto que acabo de sacar acá. Me encanta. Esto. Ay, qué bonito. Ay, eso sí, es tan hermoso. Esto lo vamos a ver bien. Los alcancé a ver cuando vine al vivo, al showroom. Sí, acá acá... No showroom, sino en realidad hacer la... A ver la... La presentación. La presentación. Y estaba muy, muy lindo. Bueno, acá lo tenemos. Ahora vamos a contar cuántos tenemos, a ver si coinciden. Bueno. Sí, pero miren lo que es esto, gente. Qué cosa más bella, por favor. Qué lástima que no nos sacan tan seguido. Sí. Y qué lástima que no sacan de otra. Porque ahora, con la situación en que estamos, estaría bueno que nos sacaran esos, los dedos corporales de perfume, porque estaría buenísimo. De estos, compramos seis. Seis jabones, que no venían en el kit, pero venían con un 20%, 15, 20%. Están buenísimos. No hay que tener jabones, porque está muy bueno. Miren la crema, qué bella, qué bello color. Este aroma es exquisito. Bueno, ese siempre me lo pidieron, en invierno, un bun. Eso que cereces de avellanas, siempre lo pedían, pero cuando salió este, el año pasado salió? Sí, el año pasado. Se voló. Es riquísimo, muchos lo comparan con un perfume, el del zapatito. Ah, bien. Yo tengo el body, y es riquísimo también, así que este es hermoso. Yo alcancé a comprar la crema, el año pasado. El body no lo compré, pero es muy rico. Muy rico, la crema es muy, muy rica. Una pena que venga con esto blanco, Sí, porque venía con el moradito, pero bueno. Sería espectacular, pero bueno, algo es algo. Empecemos, porque después nos dicen que somos criticosas, yo soy así, chicos, siempre voy a criticar. Yo también, inconformista, yo también. Bueno, acá hay tres. Bien. Estos son seis de los kits, que ya los vamos a armar, ahí se los vamos a mostrar, lo vamos a dejar acá, y después se los vamos a mostrar. Aparecieron las, las pulpas, no, sí, las pulpas, las pantallas. Y apareció, esto debe ser una franja de premios, no me acuerdo cuál era el premio, pero, no sé, Durazno y Flor de Pera, creo que yo había pedido. Me parece que vos pediste, estaban en promoción. Estaban en promoción. Sí, ahí está. Bueno, van a ir viendo que como lo hemos pedido hace tiempo, porque fíjense, del 16 del 5, hasta esta parte, y no llegamos, si llegamos a la franja de, la tercera franja, pero no a la cuarta. Claro. Porque la cuarta franja eran 800 puntos. Sí, un montón. Y esto es, más de, 660 puntos. 660 puntos. y para colmo, son más de 500 mil pesos. Sí. Entonces, imagínense, para llegar a 800 puntos, para ganarte un perfume, por eso a veces hay que tener cuidado con, qué estrategia seguir. A ver, me quiero ganar el perfume, ay, buenísimo, pero es que me voy a hacer un pedido, de 150 mil pesos más, porque más o menos era eso, para llegar a los 800 puntos, para ganarme un perfume, y aparte ver el perfume, porque la biografía, el clásico, yo mucho, no me salgo. No, 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 no. O sea, no tienes ni siquiera estrategia de decir, mirá, un perfumazo que te mandan, y voy a decir, bueno, hago el esfuerzo, porque me mandan un una, me mandan un esencial, y bueno, más o menos lo haces. Más o menos lo haces el esfuerzo. O si hubiese sido un lanzamiento, hasta decir, bueno, a ver, si es que conviene, pero bueno, no, no, no daba, no daba y no, yo tampoco, ni lo vengo. Acá está la segunda caja, Marían tiene la dos, o esta es la dos, me parece. Esta es la dos, esta es la dos, y Marían tiene la tres. La tres. Acá está, Marían, te dejo el placer de abrir la voz con tu estrategia espectacular, que la Marían, haciendo así, porque yo después de tantos años, me di cuenta que, era más fácil, empezamos con el cuchillito, y, yo solo terminaba. Yo siempre, yo siempre engancho con, ay, acá llegó algo que me falta, ta-tan, ahora lo vamos a ver. Ahí lo vamos a mostrar ahí, esa, ahí está. qué buena que es esta caja, esta caja me encantó. Sí, esta tiene bastantes perfumitos, y le vamos sacando, si quieres, hay que lo corremos, pongámoslo allá. Vale. Esta caja suena grande, pero la casa es chica, no importa menos, es chico. No, está bien, está bien. Vamos, vamos, vamos con toda la onda, igual. Ay, mira qué bonito el color, qué bello. Esos son re lindos. Qué bueno que es esto. Y estuvo bueno, pero tuvo muchísimo tiempo, y a mí me lo pedían mucho, las peluquinas también. claro, este es matizador que viene por primera vez en repuesto, o sea, para permitirte a las que somos tenidas, no digan nada. Claro, las que se hacen las rayitas, que nos hacemos algún tipo de toque en el pelo, para que no se nos vean las canas. Pero también, ahora que se usan mucho las canas, también para que queden bien platinadas, bien platinadas, y queden lindas. Está buenísimo, me encanta, me encanta. Bueno, acá llegaron estos, les muestro estos, vamos a ir haciéndolo así, que venían con el kit. Exacto. Que pudimos enganchar la promoción, la ampliación, porque venía primero con el jabón líquido, que era shampoo para cabeza y cuerpo, que no me convencía a mí, porque eso mucho no lo vendo yo, no sé. Y después justo le dije a Ana, mira, llegó una ampliación que está genial, y me parece que va a estar mucho mejor, así que pedimos tres. En lugar de, claro, en lugar de meter el otro, que no se vende, bueno. Ahí se ve bien, yo los muestro bien para que se vea. Y venía, el perfume Calle Aero, que es riquísimo, bueno, a mí me gusta más el océano, no sé a vos, pero, en lo que es de hombre, en lo que es acuático, digo yo. Ah, en lo que es acuático, entre el ultra, el aero, y el océano, prefiero el océano, a mí me gusta, y lo vendo más, no sé. Claro. Y venían, no vendo tanto los océanos, ni los océanos, no, yo vendo más los clásicos, el urbe y el clásico. Sí, el urbe, sí. Pero de estos así, vendo más el... Y el aventura, lo vendían mucho y ahora está como cayendo. Bueno, Anita ya les mostró este, que está hermoso, me encantó, está buenísimo. Esos son los kits regalables. Bien. Pedimos tres. Qué bueno esto, che, me encantó que venga, porque... Sí, lo estaban pidiendo un montón, porque el envase regular siempre... No hay esto, sale el carro, no conviene, y ahora que haya salido este, miren cómo se nota. Sí. Bueno, no se van a dar cuenta, pero mirá María, cómo se nota, acá que es la parte más blanquita, cómo se nota el color. Sí. Bien, bien, bien lila, bien morada. bien lila. Bien morada. Es como las peluquerías, cuando te ponen para los créditos de ese color. Perfecto. Aquí hago el link. Bueno, tres de estos... Estos venían con una super promo también. y estos son revendidos. ¿Quién no ha comprado el primer humor? Sí. Es una fragancia que es de batalla, viste, que todo el mundo la usa o la usó en algún momento. Yo fue una de las primeras que usé, en realidad, la primera fragancia que usé de natura fue pitanga, que fue muy raro, porque era una compañera de trabajo y yo le dije, ay, qué rico el color de perfume, ¿cómo se llama? Pitanga, y yo dije, ¿qué? Pitanga, ¿eso qué es? Bueno, yo voy a decir pitanga en el óleo. Ay, el óleo corporal. También, pero te estoy hablando hace 10 años atrás. Claro. Y me encantó. Y este era el humor 1. Primera fragancia. Claro, el humor 1. El humor 1. El humor 1. El humor rojo, que le llamaba. Y mi primer fragancia fue el kayak. Mira. El kayak clásico. El clásico. Mira vos. Mira. que me gustaba así, porque ya me lo habían regalado, me gustaba mucho. Bueno, ya empezamos, después arranqué con los humores y ya empecé a ver más diferencias. A mí me gustan los perfumes dulces. Claro, igual que a mí. Y que se impregna mucho, porque mi pH, como siempre les digo, es... En ese sentido, somos iguales, Marín, porque a mí tampoco me quedan muy fáciles los perfumes. Entonces, tiene que ser algo bien potente que me dure. O sea, si yo no me lo siento. No odiamos a las clientes que les queda y no me el perfume, pero sí un poquito. Porque todas te dicen, te duran 8 o 12 horas. No. 4 o 5 horas con mucha fuerza. De casualidad, con mucha furia. Me queda. Vamos poniéndole onda. No. Así que, de esto pedimos 3. Buen. Están buenísimos estos 3. Están muy buenos. Bueno, ahí está. Esos ya los mostramos. Estos también. Sí. Y miren esto, qué espectacular. Venía una promo en consultoría. Así. Yo tengo una clienta que ama esta fragancia. La verdad que el Libertas es un aroma bastante rico y es unisec. Así que, no tengan miedo. Es dulcecito, pero también así como un toque maderoso. No es una fragancia súper invasiva ni una fragancia súper, súper, súper dulce. Así que está bueno para ese tipo de cliente, de consumidor. La clienta ama, ama esta fragancia. Entonces, cuando le mostré, porque hice la estrategia de mandarle la plaquita sin el precio, yo tenía justo una foto cuando yo fui a Chile, en el showroom de Chile, o sea, en el mall de Chile, tenían en el showroom ellos este. Entonces, le saqué una foto y le dije, me va a llegar esto. Entonces, ella me dijo, lo quiero. Así es que, bueno, este debería salir más seguido, este tipo de envase, como dijo María. Y más para esta época. Y más para esta época. Lo que deja maderadito es para esta época. En cambio, el transforma, yo lo veo para verano, primavera, porque es más cíclico. yo lo iba a traer ahora para otro video. Es más cíclico. Y no lo traje por ese tema. Yo tengo una verde porque es más cíclico. Es más redonda verano. Sí, sí, sí. Aunque siempre le decimos nosotros, que, a ver, yo digo siempre, creo que María coincide, los perfumes no tienen edad, no tienen género, no tienen etapa. Pero hay momentos en los que uno se quiere poner un perfume, como que, viste que el invierno te baja un poco, viste, como que necesitas un toque más tranquilo, el perfume, no es un perfume que se sienta demasiado. Y por ahí, en un verano, necesitas algo bien potente, bien fresco, bien, que se sienta, bien frutalito. o un día que te levantas más o menos. O eso te iba a decir. Yo la otra vez lo hablaba y digo, a mí me da felicidad. Hay algunos perfumitos que ya vamos a mostrar también. Sí, sí, sí. Que yo me lo pongo y como que me sube. Me da felicidad que vos decís que te vas a felicitar un perfume, pero qué, vos te lo sentís, te sentís mes. Y aparte que te levantás quizás con otro donde decís, cuando hoy el día está un poquito más lindo, un solcito. Hoy hay solcito. Sí. Creo que es en 12 grados más o menos. Estaba en 12 la semana pasada, estuvo frío, terrible, 4 o 5 grados. Mortal, mortal, mortal. Frío, frío. Y decís, me voy a poner este porque hoy día tengo ganas de estar, andar feliz por la vida. Me encanta este perfume y lo hago. Y ya se lo voy a mostrar después cuál es y a mí me pasa eso que dice Marín. Bueno, y pedí aparte uno de estos, pedimos uno de estos para tenerlo también para para el stock y para si alguien lo pide. Porque este momento de mi reclamo es que nos hace uno por consultor. Sí, porque Marín también hubiese querido decir como nosotros estamos haciendo justamente el unboxing justo a punta porque pedimos juntos. Es como que ella también se quedó con las reglas de ese. Es como que uno. Y yo te digo mucho, pero por lo menos dos o tres por consultor. Dos. Y para colmo, pasa que en nuestro caso lo hicimos, lo hacemos juntos para que nos vaya, digamos, redituando porque por ahí se han pedido cada una de estas cantidades. divino, me pareció lindo el envase porque siempre viene el potecito chiquito y cuando vi el potecito me encantó. Viene selladito. Sellado como siempre. Así que pero es la misma fragancia de la crema, me imagino yo o quizás acá dice sí, es un mousse es un mousse sobrante. Así que bueno. Para la perfumación en capa que le llaman, claro. que pertenece al aroma te pones esto como crema siempre para que el aroma dure un poco más siempre huméstense la piel con alguna crema y de ahí colocan el potecito. Con esto sería genial. Perfumación en capa quiere decir que tenés varios productos con el mismo aroma en el cuerpo. Recuerden que sobre todo nosotros que tenemos esa dificultad de que no nos queda tanto perfume lo ideal es bañarse con, bueno yo me baño con los pahuones natura me pongo los óleos ahora en invierno también antes de salir del baño me encremo y trato de que me queden los perfumes. Así. Pero bueno este me encantó. Me encantó la verdad está re lindo súper original yo sé que en Brasil hay unas cosas alucinantes no los veo más chicos porque es una depresión ver los videos no no las fotos tienen todos los dedos corporales de todos los perfumes es una locura pero bueno nos conformamos con este está divino me encantó y está la promo bastante linda sí muy linda la promo sí 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 así que está muy bueno está lindo para regalar para tener en stock ahí o también para dividir porque puedes poner esto y un dedo corporal sí está bueno no está tan caro como bueno como estrategia que está lindo porque con estrategia de venta ahora vamos a tener que pensar en lo más económico sí tanto para el día del padre como para ahora que viene el día de la madre también porque se va a complicar sí 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 está bien y yo alcancé a pedir uno solito que yo tengo uno solo creo y quería pedir otro para guardar porque recuerden que yo siempre les digo cuando hay promo aprovechar porque las promo se aprovechan a la larga ganamos y como esto también es una manteca sí está muy buena estas cremas son regeneradoras de la piel eso es lo bueno que no es como una todo día por ejemplo las que les mostramos al principio estas son realmente con otra consistencia y son realmente regeneradoras de la piel algunas son para las estrías algunas son para la resequedad y así entonces está bueno que lo tengan en cuenta para eso sí y mira qué hay acá hermosos yo los vendo un montón a esas están muy buenas sobre todo a los hombres porque les gusta siempre digo lo mismo los que usan mucho las manos y todo ahora en invierno dicen que les resulta un montón esto serían los repuestos de jabón líquido exfoliante de pitanga aparte de la pitanga que como dijimos hace rato un aroma tan rico sí y tienen unas pepitas bien finitas entonces la exfoliación es bastante suave y tiene al ser tipo gel es como un aceitito viste que te queda como un aceitito sí o sea que la piel te queda hidratada humectada y aparte exfoliada sí los óleos de eco son espectaculares impresionantes como siempre he ido no hay con qué darle son hermosos y ahora viene en ciclo 9 el de maracuyá de maracuyá en promo también así que está bueno para ir viendo vayan haciendo estrategias siempre hay que hacer estrategias es un negocio como siempre digo yo bolsitas son las bolsitas regalables son desregalables seguramente que estos son de los de son más grandecitas debe ser de los de los humoares los humoares hay unos grandecitas y esto hay que recontraprovechar porque con marian compramos un montón la vez pasada dijimos hay que seguir comprando porque se viene el viejo padre y me está saliendo un montón de eso con los deos corporales claro exactamente así es un kit de esto con un deo corporal y queda súper súper bien es una promoción bastante llevadera de pagar y por ahí si tenés también dos o tres papas a quienes le tenés que regalar si tenés tu papá que quede lindo y está bueno con natura siempre quedás bien mira acá son diez vamos a ir con cuidado porque los que no quedan son los burbes no salen no sé qué pasa están no y yo he pedido la vez pasada cuando pude pedir y tengo una clienta que su papá lo ama así que cuando hay me pide me he dejado pedir dos nada más igual que los femeninos ahora menos están y alcanzamos a pedir un par en el ciclo anterior menos mal porque si no no sé cajita vacía la segunda la segunda ahora vamos por la tercera vamos por la tercera cajita esto lo ponemos de aquel lado mire ajá y abrimos la tercera cajita igual vamos bien en el tiempo chicos sí espectacular y si no nos ponemos a charlar y bueno ya saben ya saben cómo somos nosotros para que no digan que los mendocinos somos parco nosotros nos gusta hablar hablar ya recibimos a la gente con toda la sonrisa del mundo provincia cara si las hay mamita querida porque mira estábamos ayer cuando nos hicieron un ranking estamos primero o segundo de lo que sería el costo de vida más caro del país imagínate siempre es muy caro es impresionante es hermoso Mendoza yo la amo pero yo para vacacionar es carísimo voy a pecar pero yo voy a Córdoba siempre es bien que lindo que genial miren acá vienen unos acá está bastante llena esta cajita ahora vamos a ver que viene maquillaje que me ha pedido una clienta ay se vienen aplastando natura por qué no hace esto natura viste que los otros yo siempre lo quiero comentar y no lo comento viste que en Perú o en otro lado como que la la separan ah mirá y le ponen los maquillajes en un lado eso estaría genial lo he visto acá viene esta cajita así esta otra cajita aplastada acá miren estas cajitas miren como viene claro imagínate vos le presentas esto al cliente el cliente te quiere mucho todo pero no le podes presentar esto como me van a poner una pulpa de pitanga acá o esta arriba de eso arriba de el maquillaje mira por eso no sé como lo hacen en otros países y acá no ponete las pilas por amor de Dios quien 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 llenó esta cajita ya sabemos que nos tienen como las criticonas pero nosotros decimos lo que pensamos es así no somos careta la verdad que eso está bueno porque eso es decir ay natura es hermosa yo amo natura yo también lo amo pero estas cosas entiendo la empresa en sí no tendrá la culpa porque no armó don natura la caja la armó alguien pero esa persona que la armó tendría que pensar que si van cosas igual lo recordamos mucho a don natura a veces cuando vienen las cosas medio dobladas medio apretadas don natura debe escucharnos don natura don natura bueno vamos a ir sacando de alguno y vamos viendo que es para acá porque esto hay de todo esto es un popurrí de cosas que se mandaron para hacerlo para hacerlo más facilito ya mostramos acá está vos mostraste el kit no ya mostramos la caja con los productos ya mostramos recién así que ahora claro mirá está faltando mirá que acá está claro por eso estaba faltando ya que pedimos cuatro claro pedimos cuatro kits de estos para súper aprovechar y lo vamos a vender Ana vamos a vender vamos a vender esto es algo positivo como siempre les digo chicos hay que largarse energías porque tenemos que vender mirá que bonito si me encantó yo estaba pensando es tipo rosita viste que bonito se ve como un color espero que después ya manden el de 400 mirá lo ven medio marroncito ahí viste pero acá se ve como un toque rosa si es medio rosita que bonito que bonito que está este kit está divino miren lo que es pitanga y aparte pitanga que no venía nunca lo mío está mal no lo hagan pero ay no miren que lo hice de acá cerquita no tan cerquita digo y se recontra siente el aroma si es riquísimo 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 y este kit así está espectacular para quedar súper bien mi clienta decidió va a estar feliz porque le llegaron todas las cosas que pedió de los días todas 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 bueno de estos tenemos tres kits que pedimos que están hermosos yo hice un pequeño repique en mi cuenta que ya vamos a ver uno de los pepitos que pedimos que lo vamos a probar con Ani que me llegó pero no hice el unboxing porque no estaba y también pedí algunos más esto porque no sé si van a venir esto me parece que es una edición limitada no creo que venga y cuando los prueben les va a encantar así que bueno yo aproveché también y pedí una de nuestras premitas así que ahora ya les voy a mostrar porque bueno estaban baratas también estaban en promoción baratas no qué mala palabra qué fea palabra económica estaban en promoción baratas señora silencio mi vida tenemos acá la perrita la hijita de marian y está atenta mirá mi amor ella se cree que el pasillo es de ella claro entonces cuando pasa uno pasa un perro y ella dice no pará pará qué te pasa acá está el otro que habías visto ahí está quién estás ladrando claro ahí está había una promo creo de no promo eran tres por dos tres por dos una cosa así o estaban en promoción o venía justo un kit de tres cremitas de distinto aroma y eso era por eso es que hay tantas igual yo aparte pedí otras estas son de los kits estas son ajá ahí está yo igual pedí otras ven porque ahí está me está faltando ah no acá está acá pedí otras de estas porque yo ya había pedido en el unboxing anterior si lo vieron pedí varias pero estas la verdad que miren eran una de cada una y estas están hermosas también están buenísimas le ponemos jaboncito se le ponen así venían las tres cremitas hermosas siempre les muestro para que vean el tamaño 50 que ahora van a ver el packaging de ese van a ver el packaging nuevo de la que te voy a mostrar ahora está buenísimo no sé por qué no hicieron todo el packaging nuevo esa es la nueva si a ver como viene ah que bonita ves está re linda que raro Analia que no lo tires bueno que raro Analia que no tires algo ni siquiera porque estás en la casa de María entre acá algo no importa bueno yo tengo una clienta que me encargó varias cositas de maquillaje bueno me encargó acá un polvo compacto estas cremitas se las pueden pedir todavía están en ciclo 8 están muy lindas están buenas me pidió dos labiales que obviamente los labiales no los abrimos porque es una cuestión que no se abren los labiales solamente se muestran ay que monada mirá lo que es esto si no una es ay por favor es hermosa una es premio para mí si si yo ahora estoy con la secret y para mí es una una maravilla bueno mi clienta me dice ay Anica la secret dan a mi corazón claro porque ya me preguntaba si la tenía en stock le digo no no tengo claro bueno ella me pidió dos que creo que eran de distintos distintos tonos terracota oye el terracota es un color tipo naranja que bonito color y el otro era no me acuerdo el otro que a ver si lo veo acá ay colares wow que impresionante si yo la presbicia no y lo mismo con el ojo que tengo los lentes de cerca los lentes de cerca y de lejos no tengo ninguno de los dos acá tengo guardado en el bolso bueno y después ella me pidió también uno de estos labiales pro que son delineador labial del pro que son espectaculares miren lo que es si eso también lo pedí porque me encantan miren la la puntita que sería como hasta un pincelito si porque es bien finito para poder colocarle bueno acá en la punta obviamente viene el delineador yo pedí para tener en stock este tono no sé cuál es es hermoso pero es precioso pero a ver fíjate si no está ahí abajo este no es mira este es el que yo pedí bueno este es el nil yo pedí creo dos nil para tener el promo para que lo vean pero lo hice de noche ay no es otro tono que tono es que bonito el nil yo lo pedí pero me pareció que era medio claro el rouge este es el rouge mira lo que es que bonito color ay a ver si se puede ver bien es hermosísimo que bello me encantó así que este es mío pero solo bueno ese es el mismo tono que este ahí está ese es el tono el que me pidió la cliente el rouge el rouge lo que siempre me han dejado la duda es que no sé si es hasta acá o es todo ajá que una de las consultoras dijo que quizás acá era la marquita donde terminaba ¿cuándo no termine? no sé tampoco me gustó bueno pedí dos rouge y dos nude porque bueno mi clienta me pidió uno entonces digo bueno voy a poner uno voy a poner uno en stock por las dudas y yo me pedí porque este tono me sale muchísimo se cayó muchísimo sí es el mío la reboreaste Marian es el mío la reboreaste Marian ese es de ella por eso lo trata como quiera pedí este que no venía en promo pero estaba en precio digamos accesible yo tengo una clienta que es súper 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 blanca y lo pide siempre me quedé con uno nada más y entonces dije bueno voy a también pedirlo para tenerlo y me pidieron esta máscara que es la que viene de alargamiento ah no esa es la de a prueba de agua la prueba de agua la de alargamiento estaba en promo también la franjita azul es a prueba de agua también me la pidió una clienta yo tenía la otra la gris y no obviamente la clienta quería esta así que aquí está esa es otra franja de premio esa también bueno y acá está otra cosa que me pidió mi clienta que bueno sería el iluminador que también estaba en promo y el rubor yo creo que tengo uno ahí todavía que no lo vendo así que no lo pedí porque acá está el iluminador pero bueno le estaría tratando una partida que como yo me maquillo no me molesta mucho de dejarme porque en un momento el iluminador lo tengo que abrir y lo abro ah me pidió el repuesto el rubor ahora está acá es el iluminador porque también estaban en promo estaban en promo ahí está genial bien esto es franja y esto es franja estas serían las tres franjas bueno y ¿qué más pedimos? algo que la gente está empezando a conocer menos mal sí yo los vendo un montón muchísimas ayer al colegio me llevé en crema y en que bueno los en crema están buenísimos que me lo pedían y yo estaba de licencia acuérdense que me esperaron cuando yo volvé cuando volvé para yo llevarles los productos ¿no? porque querían que yo verme así que acá están estas ponemos acá si armamos los kits bien estos son los kits acá así lo vamos armando para que no se haga lío ¿de falta uno? sí dos cuatro seis sí dos cuatro seis sí bien y acá están dos cuatro seis ocho diez doce algunos son de Maren otros son míos porque la verdad que mis clientes están empezando a conocer incluso dicen que está bueno para los pies por ejemplo para los adolescentes los en crema son yo a mi hijo le pongo los en crema y son buenísimos después de las media en verano claro espectacular bueno y este incluso más allá del en crema también lo usan como le digo para los pies así que a tenerlo en cuenta está bueno yo este lo uso todo el año como tiene toque seco viste después se seca no es una cosa que te quede pegoteado ni muy este es de todo el año para mí yo lo uso todo el año hace como dos años que lo uso maravilloso yo lo empecé a usar ahora a principio de año no le daba crédito porque como era tan herbal decía no no la verdad lo amo si no es hermoso la verdad que es hermoso bien más bolsitas que después veremos nos agarraremos de los pelos acá con Maren cuáles son las bolsadillas cuáles son las mías después vamos a poder subir el video con los pelos todos yo igual no me agarré los pelos y los tengo para cualquier lado pero bueno ahí estamos franja de premio era primera franja ahora sí nos vamos a agarrar los pelos porque ahora quién se queda con los pelos ya veremos vamos a ver bueno no este era siempre quedamos de acuerdo si siempre nosotras igual esas vinieron unas super promas en los ciclos atrás y yo aproveché si 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 así que este está bueno porque este es el el serum el serum para las bolsas y ojeras bolsas y ojeras y tiene un toque frío porque tiene la punta que es metalizada entonces vos te lo vas pasando y mientras primero esparcí el producto como en puntitos y después vas pasando con ese con esa puntita metalizada y es como un frío que te va descongestionando las bolsas y no es bueno bien segunda franja debe haber sido esta o esta y tercera esta porque no me acuerdo porque otra cosa no hay de premio no esa sola no y la cuba esta ah ahí está ah muy bien ahí está ahora sí debe haber sido así ahí está esta y eso ahí claro bueno estos papelitos que coincidimos siempre con Mariel que no se sienta absolutamente nada y ahora sí vamos a ver mira que bien talla humor mira ahí humor no que es un montón que no mandan de humor pero viene ahora en el programa no lo he visto no me acuerdo ah los mini ah los mini bien y bien los mini está riquísimo esto me lo llevan mucho las adolescentes cuando dicen un perfumito que sea de humor rico tal cual tal cual es mucho para es súper dulce es muy rico es muy rico imagínate viene un toque adolescente muy rico no significa que no lo puedo usar una persona grande no y miren esto lanzamiento sí el kayak o dos oxígeno yo yo porque muchos o dos o dos o dos oxígeno oxígeno porque tiene secundaria de oxígeno es que esto es que este es el la nomenclatura química del oxígeno claro entonces es de oxígeno le vamos a poner oxígeno marian a ver que pensamos no es de oxígeno porque es en si vos dos exacto oxígeno bueno para abrimos primero el femenino si querés abrimos uno y otro yo y ahí vemos que onda que cada uno si ah no pero para qué vamos a abrir dos no abramos acá y lo vamos bien lo compartimos vale recuerden que esto no sé si lo han hecho así de dos nosotras estamos incursionando en la primera vez así que ustedes sepan no entender es como una charla de amigas en la que estamos mostrándoles lo que hemos pedido y lo que nos parecen las cosas si vamos a ponerle el unboxing de las super poderosas la marochilla rubia vamos a ver como sale nada sale bien es así vamos a probarlo no estamos haciendo no hicimos ensayo nada si nos conocen saben que somos así cuando estamos bien estamos bien cuando no nos gusta algo no nos gusta exactamente literal muy rico somos las ese es el femenino me gusta si es el femenino bien femenino hay mucho las yo sé que es acuático que muchos he visto algunos unboxings de compañeras que me dicen que es como una fusión entre el aero y el ultra ay si puede ser pero es más suave pero es más viste como si ay que rico a mi me gustó me gustó más que el ultra te digo y que el aero femenino yo te diría le siento un toque muy parecido al aero si